Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces a alguien que sea inusualmente alto, delgado, muy flexible, que tenga los dedos muy largos y use lentes con mucho aumento? Pues podría tratarse de alguien que tuviera el síndrome de Marfan. El día de hoy les vamos a hablar de esta enfermedad. Es una condición genética que afecta el tejido conjuntivo. ¿Esto qué es? El tejido conjuntivo se encarga de dar soporte y estructura a básicamente todo el cuerpo. Y esta enfermedad va a alterar diferentes órganos y sistemas. Es causada por variantes patogénicas en el gen FBN1. El cual, la proteína que codifica, está presente principalmente en el aparato músculo esquelético, en cartílagos, en parte de las arterias y en estructuras del ojo. Las principales características de este síndrome se van a dividir en diferentes aparatos y sistemas. En el sistema esquelético podemos encontrar pacientes con talla alta, o sea, muy altos, que tengan brazos y piernas desproporcionadamente largos. Pueden presentar escoliosis, esto es la espalda chueca, por así decirlo. Pueden presentar algo que se llama pectum excavatum, que es el pecho hundido. A nivel cardiovascular vamos a encontrar que puede afectar principalmente la raíz de la aorta, que es una de las principales arterias de nuestro cuerpo, la que sale directamente del corazón. La raíz, la base, va a estar inusualmente dilatada y esto puede conllevar bastantes alteraciones. También puede llegar a presentar aneurismas, disfunción de la válvula tricuspide, es una de las válvulas del corazón que no va a poder cerrar adecuadamente y pues conlleva bastantes condiciones. A nivel de los ojos puede llegar a presentar lo que conocemos como luxación del cristalino. El cristalino es un lente que todos tenemos en nuestro ojo que nos permite enfocar y ver adecuadamente. Y estos pacientes pueden llegar a tenerlo fuera de su lugar y esto les va a conllevar miopía con mucho aumento. Vamos a ver que son gente que necesitan mucho aumento en sus lentes. Y otras condiciones, otros lugares que puede llegar a estar afectado son la piel, que pueden tener una piel bastante laxa o flexible. Pueden llegar a tener problemas articulares, pueden llegar a tener pie plano, entre otras. Vemos que afecta bastantes partes del cuerpo. Esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque es una enfermedad de origen genético. La herencia de este tipo de enfermedades va a ser autosómica dominante. Esto que significa que solo necesitamos una de las dos copias del gen FBN1 afectado para que se presente la enfermedad. Esto que nos conlleva que si yo soy portador de esta variante, tengo esta enfermedad y tengo hijos, tengo un 50% de probabilidades de pasársela a mis hijos por embarazo. También es importante poder tener el diagnóstico de precisión y genético para poder saber a qué nos estamos enfrentando, para poder ponerle nombre y apellido, poder mandarlo con la diferente gama de especialistas. Como vemos, vamos a necesitar apoyarnos de traumatólogos, de oftalmólogos, de rehabilitadores, de cardiólogos, de genetistas también, entre otros. Entonces, es importante poder identificarlos a tiempo. También, sabiendo a quién nos enfrentamos, podemos empezar a estudiarlos desde antes de que se presenten manifestaciones porque pueden llegar a ser hasta mortales, principalmente en las manifestaciones del corazón. Y esto puede llegar a conllevar muerte a edad temprana. Entonces, si sabemos a qué nos enfrentamos de una edad temprana, podemos empezarlo a monitorizar y así actuar de forma oportuna. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela llegar con todo gusto. Espero les haya gustado el video. Mis redes sociales van a estar apareciendo en pantalla. Muchas gracias. Gracias.